Chicharito puede decir lo que le venga en gana. Así de contundente respondió el cementerio Elías Hernández, así era exagerado que Javier Hernández se hubiera calificado como una leyenda del fútbol mexicano. Claro, si él se lo cree es porque no podemos juzgar a nadie. Cada quien tiene el derecho de decir lo que quiera y es muy respetable. Para mí es un gran jugador. Tantos años en Europa, no fue nada fácil debutar en el Manchester, jugar en el Real Madrid, ser el máximo goleador de la selección. Eso no es nada fácil. En su momento le tocará retirarse y será visto como tal. Creo que ahí lo están crucificando más. El hecho de que lo diga no tiene, o al menos yo no le veo nada de malo. Y puso como muestra las polémicas declaraciones que siempre hace la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic que siempre son aplaudidas. Que esto solo pasa en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a Zlatan decir tantas cosas y lo único que hacemos es nos da risa y Zlatan volvió a decir. Ahora lo dijo Chichero y se hizo una revolución en todos lados. Pero bueno, él lo dijo y es una leyenda.